ochenta y siete mil doscientos cuarenta y uno ochenta y siete mil doscientos cuarenta y uno c a n d e l e r o candelero candelero z a l a m e r o z a la me ro zalamero no sé cómo me las apaño para estar siempre en el candelero no sé cómo me las apaño para estar siempre en el candelero te gusta leer la prensa te gusta leer la prensa en general muy poco pero la verdad es que depende en general muy poco pero la verdad es que depende de qué depende de qué depende depende del tema y también de la cantidad de información y opinión que contenga depende del tema y también de la cantidad de información y opinión que contenga qué es lo que no te gusta o lo que menos te gusta por ejemplo la prensa rosa o prensa del corazón no me interesa nada por ejemplo la prensa rosa o prensa del corazón no me interesa nada y la prensa deportiva tampoco y la prensa deportiva tampoco la prensa de información general tiene un pase la prensa de información general tiene un pase pero casi siempre defiende puntos de vista partidistas o interesados pero casi siempre defiende puntos de vista partidistas o interesados y a menudo carece de rigor y de profundidad en los análisis y a menudo carece de rigor y de profundidad en los análisis además los contenidos se repiten mucho además los contenidos se repiten mucho detesto la información económica porque parece que sólo va dirigida a los poderosos detesto la información económica porque parece que sólo va dirigida a los poderosos lo que más me gusta es la prensa especializada en temas culturales literatura, historia, música, divulgación científica, etc. lo que más me gusta es la prensa especializada en temas culturales literatura, historia, música, divulgación científica, etc. etc.